El circuito de Madrid de profesionales pasó el ecuador del mes de julio en el encín. El campo alcalaino, sede de la final del circuito el próximo mes de noviembre, volvió a suponer todo un test para los profesionales de la región. Solo 18 de los más de 70 participantes lograron sobrevivir a las exigencias del recorrido complutense. Como cada semana, ganar en el circuito requiere la máxima concentración y preparación para soportar el alto nivel de exigencia que obliga a los jugadores a darlo todo de sí mismos para ganar. El quíntuple empate a 69 golpes en el que concluyeron el día Colomo, Salto, Blázquez, Moreno y Dávila dan una idea clara del golf que se vivió este lunes en el encín. Finalmente, un solo golpe daba la victoria a Jacobo Pastor, que estrenaba su palmarés de este año, dando muestras de encontrarse en un buen momento de juego que debe materializar las próximas semanas en Europa. Jacobo, muchas felicidades. Primera victoria de la temporada en un campo siempre intenso como este en el encín. Me imagino que sabe especialmente bien, ¿no? Gracias. Sí, muy bien. Muy contento por ganar este año por primera vez y por hacer una buena vuelta en este campo. No sé por qué, pero siempre es complicado hacerle muy pocas. ¿Qué tiene el encín que os enrede tanto? Porque al final, como tú bien dices, se hacen muy pocas, los resultados han sido bastante altos. ¿Qué tiene? Yo creo que la diferencia con otros campos están los grines. Tienen mucho movimiento y es muy complicado meter pads a no ser que estés muy cerca del hoyo o en el sitio correcto. La cantidad de trampas que tiene, la cantidad de banques en las calles, afecta también mucho. Por profesional, no los ve tanto. No, no. Yo hoy me he comido una que me ha costado el único gogi y creo que es un campo muy estratégico. Tienes que ser muy paciente y esperar tus opciones de Verdi. Bueno, a ti la temporada te tiene un poco para acá para allá, todo el día con la maleta, acuestas. Me imagino que el circuito de Madrid, bueno, pues vienes cuando puedes. ¿Cómo te planteas el restaurante? Sí, la verdad es que el circuito de Madrid me encanta. Aparte de lo buen tour que es para nosotros y para todos los madrileños mantenernos en competición, pues, hombre, está claro que me viene muy bien, pues, por la localización del sitio y, pues, ahora me voy a Suiza y he decidido jugar hoy y, mira, me ha salido bastante bien. Bueno, Jacobo, con esta victoria, aunque solo sea de un día, bueno, me imagino que ya empezamos a plantear la temporada de otra manera, ¿no? Ya con mejores perspectivas de cara a ganar un torneo importante. Sí, estoy muy contento y la verdad es que la semana pasada estuve con Fran Parron en el centro de excelencia y, pues, modificando unas cosas con el pad y con los gueches y, sobre todo, hablando de temas de psicología y de actitud en el campo. Mi actitud no era buena y, pues, he intentado ir hoy, pues, muy relajado y golpe a golpe disfrutando. Bueno, y, mira, me ha salido muy bien y espero que se mantenga para los torneos que tengo ahora en Europa. Enhorabuena, Jacobo. Gracias. La próxima semana el Circuito de Madrid de Profesionales visitará la dehesa, donde disputará la decimosegunda prueba del calendario.